Le damos al botón crear sesión y aquí nos va a aparecer una ventana en la parte derecha donde lo primero que se nos va a solicitar es el nombre de la sesión de videoconferencia. Por ejemplo podríamos poner sesión de bienvenida o tema 1, en fin, de lo que vaya la videoconferencia. En este caso yo voy a escribir por ejemplo sesión de bienvenida y veréis como cuando escriba el texto aquí no solamente más hacia abajo no me va a aparecer únicamente lo de la fecha de inicio, fecha de fin y algunas cosas más. Me va a aparecer un trozo de ventana nueva ahora cuando escriba el texto. Voy a escribir sesión bienvenida. Me espero un segundo y automáticamente me aparece algo más por ahí que se llama ingreso telefónico anónimo y acceso de invitados. Ahora comentaremos lo que es. Estamos creando una sesión de videoconferencia que es luego a la que va a acceder nuestros alumnos o accederá mi hermana desde otro lugar del mundo. Así que vemos que hay varias partes aquí. Tenemos la parte de detalles del evento, tenemos la parte de ajustes de la sesión y tendríamos incluso arriba ya directamente el botón para unirnos a la sesión y empezar la videoconferencia. Pero primero hay que programarla. Tenemos que programar desde cuándo y hasta cuándo vamos a tener activa esa sesión. Pues bien, por defecto nos aparece la fecha del día en el que estamos a una hora determinada y siempre le va a dar por defecto una hora más. Si hoy fuera día 19 de noviembre, pues la finalización la pone él automáticamente para el día 19 de noviembre una hora más tarde de la inicial. Pero bueno, aquí podemos poner lo que queramos, ¿vale? Desde el día 19 de noviembre tal a tal hora, pues hasta, por ejemplo, hasta las 0 horas del día 20, por ejemplo. ¿Vale? O, por ejemplo, hasta las 12 y media. Y bien, pues nada, con eso estamos diciendo que la sesión estará activa desde esta fecha y esta hora hasta esta fecha y esta hora. Y luego, pues nada, en un principio tenemos también la posibilidad de marcar aquí la casilla que se llama sin finalización. Esta casilla de sin finalización, yo por lo menos no recomiendo que la tengáis activa porque esto supone que no va a haber una fecha de final y la gente va a poder seguir accediendo. En este caso, los participantes en nuestra videoconferencia podrían seguir entrando a la videoconferencia y podrían seguir haciendo cosas con la sesión abierta. Esto, lo normal es tenerlo desactivado. También, si necesitaréis crear más de una sesión, pues por ejemplo, cada semana una sesión o algo que se repita cada mes y demás, podríais marcar esta casilla de repetir sesión. Y aquí tendremos la opción que se llama repetir semanalmente. Podéis repetirla diariamente o mensualmente si tenéis que hacer varias sesiones de videoconferencia, pues bueno, esto lo programáis como queráis. Pues por ejemplo, podéis decir, pues semanalmente, que se repita cada semana o cada dos semanas o, en fin, esto lo marcamos. O solamente los miércoles y los viernes. Y nada, decirle, luego al final tenéis también lo de finalizar después de no sé cuántas instancias. En este caso, después de diez repeticiones ya no se seguirían programando más sesiones. En un principio, cuando se programaran las diez primeras sesiones, hasta ahí acabaría ya la cosa y ya lo tendríamos programado. Y nos aparecerían aquí en la parte izquierda tantas sesiones como correspondieran o bien una que se llamaría recurrente. La tenéis aquí, la segunda que aparece, sesión bienvenida, pone recurrente, tal, 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 pero porque él cree que estábamos programando una sesión recurrente. Y luego, pues por otro lado, tenemos aquí abajo, donde pone lo de admisión temprana, quince minutos antes de la hora de inicio. Esto significa que nosotros vamos a ser los moderadores de la reunión, pero la gente podrá ir llegando a la reunión con quince minutos de antelación de la hora del inicio. Podríamos escribir también una descripción para nuestra sesión, si hace falta. Y luego, pues nada, hablaremos ahora enseguida de los ajustes de la sesión, pero quiero subir a esa parte nueva que había aparecido aquí arriba, que es la que corresponde al ingreso telefónico anónimo y al acceso de invitados. Bien, pues el ingreso telefónico anónimo es nada más y nada menos que la posibilidad de que algún usuario, algún participante, alguien que queramos que intervenga en nuestra videoconferencia y que no tenga internet, que no tenga datos, que no tenga ordenador ahora mismo, pues darle la posibilidad de que pueda acceder por teléfono. Es decir, desde un teléfono fijo, desde un teléfono móvil, pueda llamar a un número de teléfono, se le solicitará un PIN y esa persona podrá participar en la videoconferencia desde un teléfono fijo o desde el móvil como indicaba, ¿vale? Eso sí, lógicamente por voz, no hay datos, no vería presentaciones, no vería PowerPoints, no ve nada, sino simplemente se permite una audioconferencia con esa persona. ¿Vale? Fijaos en el detalle que aparece un número de teléfono que más 34 es España y después el 91 indica que es de Madrid. Es un número de teléfono de Madrid, un número de teléfono fijo de Madrid y a continuación indica un PIN. Pues bueno, cuando nuestro usuario invitado, nosotros le proporcionemos este número de teléfono y este PIN, llamará por teléfono ese número, le aparecerá una locución en inglés que le estará pidiendo un PIN. Cuando introduzca ese PIN con las teclas del teléfono, automáticamente se inyectará el audio de ese usuario en nuestra videoconferencia y por tanto podrá participar con nosotros, podrá ser grabado, etc. ¿Vale? Bien, pues solo un detalle más respecto al ingreso telefónico anónimo y es que cuando queramos proporcionarle este número de teléfono y este PIN a alguien para que entre en la videoconferencia, tenéis aquí un botón copiar que podemos pinchar ahí y luego ya hacemos un copiar-pegar en un correo electrónico o en un WhatsApp o donde queramos, ¿vale? Para proporcionarle a esa persona los datos para que pueda participar. Bien, y nada más por esta parte. Lo siguiente que sí que es muy importante es esto que tenemos marcado en verde, que se llama acceso de invitados. ¿Vale? Porque normalmente si fabricamos una sesión de videoconferencia, nosotros accedemos como moderadores, entonces accedemos a nuestra aula virtual, pero el resto de usuarios matriculados en nuestro curso también acceden desde aula virtual. Pero ¿y qué ocurre con la gente que no tiene aula virtual? ¿Qué ocurre con la gente que no es usuaria de la universidad, que no tiene nada que ver con la universidad y tiene que participar en la videoconferencia? ¿Cómo lo hacen? Ellos no pueden acceder a aula virtual y entrar en la videoconferencia. Por lo tanto, la única forma va a ser mediante un enlace para invitados. El enlace para invitados es una URL, al igual que ocurría con Adobe Connect, que le proporcionamos a quien sea y con esa URL la introduce en su navegador web y automáticamente le pide un nombre y entra en la videoconferencia como participante, que es lo que seleccionamos aquí. Ese enlace para invitados se puede copiar también con el botón que hay a la derecha, el botón de copiar, le pulsaríamos ahí y ya lo tendríamos en el portapapeles y nada, lo copiamos, pegamos, se lo enviamos por mail y le decimos tal día, tal hora, nos vemos en esta URL y automáticamente esa persona accederá sin ningún tipo de problemas. Y esa persona cuando acceda, ¿qué rol tendrá? ¿Qué será? Pues será participante. En un momento dado podríamos convertirlo en algo más como presentador o como moderador, pero lo comentaremos luego más tarde. Bien, pues esta es toda la parte, es la parte de cuando estamos creando una sesión, una sesión de tal día a tal hora, vamos a hacer una videoconferencia y aquí creamos la sesión. Bueno, pues nos ha faltado una parte, que es la de abajo del todo, que se llama ajustes de la sesión, que podremos desplegar. Y bueno, aquí se nos permite hacer más cositas, ¿no? Por ejemplo, decir, los participantes pueden compartir audio, pueden compartir vídeo, pueden publicar mensajes de chat, dibujar en la pizarra, pues bueno, esto es lo normal, yo no tocaría nada, ¿no? Un participante, pues qué menos que le funcione el audio y el vídeo, ¿no? Para poder participar con nosotros. Permitir a los asistentes que se unan a la sesión mediante un teléfono. Pues también es importante, si queréis que la gente se pueda unir a la sesión por teléfono. Y entonces, si quitáramos esta marca, no aparecería el número de teléfono y el PIN que hace un momento estábamos comentando, ¿vale? Y bueno, hay otras opciones de chats y demás, de permisos y demás, pero aquí yo remarcaría esta opción. Esta opción es la que nos va a permitir, en un momento dado, que si después hacemos una grabación, cuando hagamos una grabación de esa videoconferencia, si vamos a permitir o no que los participantes la puedan descargar. No que la puedan ver o que no la puedan ver, sino que la puedan descargar en formato MP4. Por lo tanto, esta casilla hay que marcarla o no antes de que empiece la videoconferencia, ¿vale? En este caso, pues la vamos a dejar marcada y ya está. Cuando finalicemos de configurar nuestra sesión, le damos al botón guardar y con esto ya se quedará preparada, ¿vale? La sesión de bienvenida la tenemos aquí, desde la fecha que hemos dicho hasta la fecha que hemos dicho y está en progreso porque estamos dentro del horario. Entonces, ahora mismo se podría acceder a esa sesión. Pinchando en la sesión, vemos que volveríamos otra vez a la ventana de configuración, pero sí que como está ahora mismo en progreso, está activa la sesión, podríamos darle al botón unirse a la sesión y ya accederíamos nosotros como moderadores directamente a nuestra videoconferencia. En este caso le voy a dar al botón. Lo que pasa es que cuando le dé al botón aquí, dirá bienvenido, como que nos estamos uniendo a la sesión con nuestro nombre, apellidos y demás y accederemos ya a lo que es el Blackboard Collaborate, la página principal de Blackboard y aquí es donde empezaría realmente el curso de Blackboard Collaborate, no de aula virtual con lo que es de creación de actividades de videoconferencia, ¿vale? A partir de aquí empieza ya el siguiente módulo donde ya podríamos activar nuestro micrófono, activar la cámara de vídeo, levantar la mano, acceder a las opciones de colaboración, acceder al menú de hamburguesa que tenemos en la parte superior izquierda, ¿vale? Aquí es donde va a transcurrir ya nuestra videoconferencia que lo vamos a ver en el siguiente bloque.